Soy Mariana András Delgado, estudio en la Centenario y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Balvanera, y estoy viralizando la lectura. En las altas horas de la noche, desperté de pronto a la orilla de un abismo anormal. Al borde de mi cama, una falla geológica cortada en piedra, sombra se desplomó en semicírculos. Desdibujada por un terne vapor neosabundo y un revuelo de aves oscuras. De pie, sobre su cornisa de escorias, casi suspendida en el vértigo, un personaje horrisorio y coronado de laurel, me tendió la mano invitándome a bajar. Yo rehusé, amablemente, invadido por el terror nocturno, diciendo que todas las expediciones, hombre adentro, acaban siempre en superficial y van a palabrería. Preferí encender la luz y me dejé caer otra vez en la plataforma monótona de los tercetos. Allí, donde una voz que habla y llora al mismo tiempo, me repetí que no hay mayor dolor que acordarse del tiempo infeliz de la miseria.